¿Cómo estás? Vamos a ver qué tal vamos Ya saben que estamos aquí en el mapita de desafíos con suscriptores Ahí está, ahí está el nombre Ahí en el cielo ¿Qué nos tocó? ¿Qué nos tocó? Ay, otra vez este Este no me gusta No, bueno No, sí, es que sí empuja mucho Es que empuja demasiado, no puedo hacer nada Así me quedé yo hace rato Igualito, igualito Ahí vamos, ah no Oh, ya por fin pasé Después de dos días No Uy No, ya llegaron No No Respirando Corre lemón, corre lemón Se pasa Ya voy, ya voy Sí llegamos, sí llegamos, sí llegamos, sí llegamos, sí llegamos Ya llegué, ya llegué Yo también llegué Uy Por lo menos hicimos algunos puntos Pero vente que si no llegan se quedan en cero Definitivamente se quedan en cero, ya vi Bueno, por lo menos llegamos No, a veces no llegamos Y uno bien tramposo se me puso enfrente para que yo no pasara Ja, 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 ja Ah, ya vi cuál se puso ¡Ese debe haber jugado! ¡Esto es nuevo! Uy, no sé qué estoy haciendo, yo solo estoy corriendo Uy, esto se ve bien Peligroso, eh No, 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 no ¡Oh! ¡Llegué al primer lugar! ¿Cómo lo hiciste? No sé Solo corrí Dice yo solo cerré los ojos y ya cuando vi estaba en la meta Ja, 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 ja Yo solo le di el contra a la fancase y ya A la, estuvo, estuvo, estuvo fuerte Ah, ya llegué, ya llegué Ay, bueno, bueno En los dos saqué 40 En los dos saqué, oh, muy buena Vamos ahí en primer lugar Ni tan mal, eh Oye, este no nos había tocado ¿Ya viste que había alguno que no nos había tocado todavía? De hecho, está bueno Y eso está divertido Este sí, está divertido Vale, vamos con el siguiente A ver qué nos toca Esta sería la próxima ronda 3, apenas vamos en la 3 La 3, sí Vamos a ver cuál se selecciona A ver si alcanzo a ver Se seleccionó Ah, ya vi cómo se selecciona Cómo que sí Se colorea el mapita Oh, por Dios Uy, he volado, agarraron Se puede, se puede Pasé, pasé No, ya Buenísima Ya llegaron No, me estorbaste No, hombre No, hombre No, hombre Nada más estorbando ahí No, es que se quedaste parado No, hombre Nada más estorbando No, no, no No, todo por eso Todos vayan a dejarle un dislike a su video Ya de una vez No, porque Porque se quedaste parado ahí No, no, no Y vi No, no se puede Pues yo me le paso por encima Ah, mira Aquí se ven los guajas Que estaba No te dije Hace cuándo Que estaban los guajos ahí Ay ¿Qué pasó? Ya había pasado bien Pero que estafa Amigo Es que no sé por qué Ponen para que los monos Cuando brincan al mismo tiempo Se empujan O sea, está bien lógico eso Ajá Bueno, o sea Eso es en general en Fortnite Pues En creativo No No Me caí Vamos Ahí vamos No Hay un vato Que está ahí Arruinando el juego Pero ese es random Supongo, ¿no? Sí Pero lo está arruinando Pues ni madre De todas No ibas a llegar Tampoco llegué Me quedé más atrás Que tú, de hecho Ah A ver Vas en tercero Tú sí puedes llegar Todavía Yo sí estoy bien bajo Sí voy en tercero Yo sí llegué bien abajo La verdad Ese me cae mal Y esta ya parece Que ya es la última ronda ¿Esta es la última? Sí, ya Supuestamente esta sí Es la última Así se quedó Porque creo que alguien salió Nada más Supongo Sí, ya Ah, sí, creo que sí Se puso el de los abeijitos Creo Ah, no ¿Cuál? No, es que se hubiera llegado Ay, se puso el que no me gusta Se puso el que no me gusta Ah, no ¿What? Ah, no Pues quién sabe Este día lo habíamos jugado Todos vi mal Que era Yo la verdad No sé cómo se ve Uy, este no se quita Este estorbo Uy, me estoy pegando Solito No Según yo Esperándome No, ya GG Y mi tercer lugar Pues tú puedes Con calma Con calma No, ya Con calma Que ahora sí me fui a mí Peor casi Pero demasiado Fui como En 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 15 O algo así No sé Voy Súper mal Hola No me fijé Que la nube te aventaba Ay, hasta ahorita Me di cuenta Que la nube avienta Siempre pasaba Y nunca me aventaba Tenía suerte Ah, que haces De la moneda fea Esta No No, ya Yo no sé Cómo llegas ahí Brinco No me acerco Nada a la moneda ¿Qué? 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 Cuartín, amigos Si hubiera llegado Hubiera estado Como en Tercero Pues bueno Hasta aquí Dejamos aquí Ya saben Las redes de manos En la descripción Cuídense No dejen dislike Y no dejen su dislike Hasta la próxima Adiós